Hola, ¿cómo estás? Y llega el día miércoles, ya estamos a mitad de semana y también estamos a mitad de mes. Llega el 15 de junio y queremos saber cómo va a estar el estado del tiempo en Argentina. Bueno, como vemos en pantalla, nos espera cielo parcialmente nublado para la mayor parte de las provincias, un poco más despejado si nos vamos para el noreste argentino, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en la mayor parte del país vamos a tener viento sur, precisamente en la parte central, como también en la región de Cuyo, llega el viento sur y la temperatura desciende a algunos grados comparado con días anteriores. Pero vamos a ver precisamente lo que va a pasar en la provincia de Córdoba. Como vemos, vamos a tener cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la provincia y como decíamos, no vamos a tener un repunte en las temperaturas, va a ser situación similar a la que tuvimos el día martes, donde las temperaturas no fueron tan altas. Dejamos atrás aquellos días del fin de semana y el inicio de esta semana, donde tuvimos algunos grados más por la tarde. Vamos a repasar primero lo que va a pasar en el sur provincial, donde las mínimas siguen siendo de un solo dígito, 7 y 8 grados en la primera parte del día y por la tarde tan solo vamos a llegar a los 17 y 18 de máxima. Para Córdoba capital, situación similar, cielo parcialmente nublado, 8 va a ser de mínima por la mañana y por la tarde también vamos a llegar a los 18 de máxima. Y si nos vamos para el oeste cordobés, Villa Dolores y alrededores, atención porque las mínimas va a ser de 4 y 7 grados para el oeste, como también si nos vamos un poco más hacia el norte de la provincia de Córdoba, siendo la temperatura más baja que vamos a registrar en la provincia durante este día miércoles. Y por la tarde tan solo vamos a llegar a los 15 y 18 grados de máxima. En cuanto al este cordobés, San Francisco y alrededores, también 8 de mínima por la mañana, 18 en la segunda parte del día y un grado más y nos vamos para el noreste de la provincia de Córdoba, también con cielo parcialmente nublado, 6 va a ser la mínima por la mañana, así que nos abrigamos en la primera parte del día y por la tarde vamos a llegar a los 19 grados de máxima. Como dijimos, la temperatura no repunta mucho porque tenemos más presencia de nubes comparados con días anteriores y también porque tenemos la visita del viento del sector sur, así que la temperatura no va a aumentar mucho comparado, como decíamos, con el fin de semana y también el inicio de esta nueva semana. Bueno, vamos a registrar algunos grados menos y para aquellos que son frialentos, la campera nos va a acompañar en la mayor parte de este día miércoles. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.